Gracias señora Presidente, no me voy a referir al decreto del año 14 porque ha sido más que trillado, pero fue bueno enterarse o por lo menos confirmar que fue firmado por Danilo Astori y no por Mujica, fue por lo menos una novedad de esta interpelación para mí. Yo creo que el interpelante hizo sus preguntas y las preguntas fueron respondidas por ambos ministros acá presentes. Yo indudablemente que al igual que todos aquí estamos preocupados porque se le haya expedido un pasaporte a una persona de estas características, un pasaporte uruguayo. Pero estoy obligado a creer que la información que aportaron ambos ministros y ambos sus secretarios se ajustan a la estricta verdad, que no hay ninguna mentira en lo que están diciendo. Estoy obligado a creerlo y si parto de esa base, yo creo que la interpelación como tal se terminó hace mucho rato. Estamos asistiendo a otra cosa después de la interpelación, en una especie de post-interpelación en la que empieza a valer todo, lo cual no creo que sea bueno. Bueno, nosotros aquí hemos escuchado que el tan mentado Marcet hizo su posgrado en narcotráfico en la cárcel, en convivencia con el tío del que fuera presidente del Paraguay, Horacio Cartes, y que a partir de ahí estableció conexiones que lo llevaron a transitar el camino en pocos años que lo llevó a ser una persona de relevancia dentro del tema narcotráfico. Aunque entiendo que se le ha dado un volumen desmedido como capo de una mafia, y se lo ha equiparado, creo yo, que en forma equivocada a un Pablo Escobar o a un Chapo Guzmán. Yo creo que lo tenemos que ubicar como un engranaje menor en la tenebrosa organización que desde hace por lo menos 15 años intenta trasladar al Atlántico Sur la principal boca de salida de las drogas pesadas de Sudamérica hacia su principal mercado de consumo, que es Europa. Yo quiero resaltar las palabras dichas acá por el señor Ministro del Interior en cuanto al compromiso del sistema político, en cuanto al no involucramiento del sistema político con el tema drogas, como ocurre lamentablemente en otros países de nuestra querida y doliente América Latina. Quiero creer que es así, ojalá que sea así, creo que es así hoy, pero tenemos que tener mucho cuidado y en preservarlo. Pero si hubo ese tal compromiso de todos los gobiernos, claramente ha habido fallas en las políticas que se aplicaron, porque nadie aquí puede dudar que el narcotráfico no ha dejado de crecer en nuestro país hasta transformarse en un flagelo que está condicionando incluso el futuro del país, que está destruyendo generaciones enteras. Creo que tal vez sea la tarea más importante de todos los gobernantes de este país, actuales y futuros, enfrentar este tema con inteligencia y tratar de terminarlo. Creo que las características de este país de población y geografía hacen posible esa lucha que tal vez en otros países parezca imposible. Soy de los que creo firmemente que está faltando aquí una campaña de concientización nacional en el tema drogas para terminar o por lo menos achicar la demanda y terminar con ese tremendo problema o empezar a terminar. Creo que el Estado ha estado y está hoy omiso. En esta discusión de hoy se ha centrado en el tema de si el pasaporte se expidió en forma procedente o no, si se debió expedir o no, si se sabía o si no se sabía. Yo creo, y lo digo con humildad, que estamos centrando las baterías en el árbol y no en el monte. Yo creo que aquí lo grave es haber llegado al punto en que ha llegado el país en materia de narcotráfico, en materia de drogas, que aparezcan personajes como Marcet, que hay seguramente muchos más, luego de años de políticas equivocadas que han permitido el desembarco de las grandes bandas de narcotraficantes en nuestro país. Se pudo haber evitado si se hubieran hecho cosas diferentes, pero no se hicieron y hoy estamos en un punto mucho más complicado. Si centramos la discusión en lo instrumental, en lo administrativo, ya intuyo que nos vamos a pasar horas y horas, además de las que ya llevamos, discutiendo si el pasaporte fue emitido al amparo de un decreto o no. Sería una oportunidad más que se pierde para enderezar algo que da la impresión que empezó a torcerse hace mucho tiempo. Pero vaya uno a saber, de repente, quién decidió que lo más conveniente era que pasáramos el tiempo discutiendo sobre los síntomas del problema, cuando aquí daría la impresión de que existen muchos elementos que arrojan luz sobre los fundamentos de un virus que va contaminando de a poco a toda nuestra sociedad. Quizás alguno crea que debemos esperar pasivamente a que nos contaminemos todos, a que llegue la inmunidad emanada y que nos volvamos insensibles ante el drama que vivimos día a día. Yo me resisto a eso. La realidad es que el narcotráfico le ha ido ganando territorio al Estado. Es lo que vemos diariamente en los barrios y calles de Montevideo, en ciudades del interior como Minas y San Carlos. También pudimos apreciar las capacidades logísticas del narcotráfico utilizando puertos y aeropuertos para embarcar drogas que en su mayoría terminan en Europa. Lo vemos en los hospitales, lugares donde cada día llegan más heridos de bala o de armas blancas. También tomamos nota de las amenazas a fiscales, el atentado con bomba a la brigada antidroga. Vemos diariamente en los informativos que con su carga de imágenes nos van anestesiando frente al problema, el cual se va volviendo rutinario y por tanto deja de incomodar. Esta es la esencia de la banalización que describe también Ana Arendt. Yo quiero detenerme un poco en el origen de todo esto. ¿Cuándo es que empezó a torcerse esta historia? Resulta difícil de estimar, pero yo voy a aventurar mi percepción. En mi opinión, la primera señal de dominio territorial del narcotráfico en nuestro país se hizo o se puso de manifiesto a fines del año 2007, cuando un escáner de procedencia china que venía para el puerto de Montevideo se cayó al agua mientras era descargado. Se cayó, perdón, no al agua, mientras era descargado. En efecto, cuando el aparato de alta tecnología era descargado por una máquina en un depósito del puerto de Montevideo, este cayó sobre la hidráulica de la grúa. Según los testigos que declararon ante el juez José Díaz, quien estaba a cargo de la investigación, el escáner se cayó por la falta de lingas de sostén, lo que en buen castellano significa que lo descargaron sin asegurarlo, por lo que terminó cayendo como un piano. Según Fernando Puntigliano, entonces presidente de la ANP, decía, entre comillas, si bien es posible que haya sido un accidente algo que no es común, no se descarta que haya sido intencional. Y agregó que la probabilidad de que suceda un accidente de este tipo es de 2 en 300.000. Señor Presidente, según la NASA, la probabilidad de que la caída de un asteroide destruya una ciudad entera es de 0,10 por año, 0,10%. Esto significa que si el cálculo del ingeniero Puntigliano es correcto, lo ocurrido en 2007 en el puerto de Montevideo, fue un evento con probabilidad de una magnitud menor a la caída de un asteroide sobre la Tierra como el que posiblemente provocó la extinción de los dinosaurios. Comentando el hecho, el señor director de aduanas de la época, Luis Salvo, fue muy gráfico en sus expresiones. El señor presidente vinculó la destrucción del escáner con el accionar de mafias organizadas, afirmando que aquellos que no querían que hubiera un escáner en el puerto de Montevideo lo han logrado. Seguramente el miembro interpelante recordará muy bien el hecho, ya que en la época era el número 2 del Ministerio de Economía y Finanzas de quien depende la Dirección Nacional de Aduanas. Seguramente también recordará que para mayo de 2008 la causa ya estaba convenientemente archivada por el doctor Díaz, quien afirmó que de la indagatoria no se puede probar la existencia de dolo. La caída quedó en poco más que un accidente, altamente improbable según Puntigliano, pero eso permitió que los uruguayos siguiéramos indiferentes por una década más mientras las bandas delictivas se asentaban en el territorio cada vez con mayor fuerza. Nos hablaban de ajustes de cuenta, pero no entendíamos entre quiénes eran, como si se tratara de una batalla entre extraterrestres. Señor presidente, 10 años después los uruguayos empezaron a darse cuenta de que había ocurrido, de lo que había ocurrido durante todo ese tiempo. De un día para otro empezaron a aparecer cargamentos gigantescos de cocaína en puertos y aeropuertos de Europa. En julio de 2019 la aduana del puerto de Hamburgo detectó 4.500 kilos de cocaína procedentes de nuestro país. No era el primer cargamento de droga uruguaya que llegaba a Europa, pero en los casos anteriores las autoridades intentaban distraer la atención con supuestos transbordos en el puerto brasileño de Santos y otros subterfugios. Pero ahora era imposible ocultar esto, ya que el cargamento era muy grande, incluso para las dimensiones del tráfico europeo, y aparecía en todos los informativos del viejo continente. Los europeos destaparon el tarro para nosotros, obligando a nuestras autoridades a reaccionar. Hoy se habla de la pérdida de credibilidad y de prestigio de nuestro país. ¿Y qué fue esto en el año 2019? A los uruguayos, atentos, no les había pasado desapercibido lo que ocurría en Puerto Camacho. Las exportaciones, entre comillas, de pistolas Glock de la Policía Nacional hacia Brasil, altamente codiciadas por el primer comando de la capital brasileño. Lo del berretín de Feldman, que tenía más armas que las que tuvo cualquier organización armada de los años 60 en nuestro país. Investigación que también fue conducida y convenientemente archivada rápidamente por el doctor Díaz. Eso también llamó la atención. O las llamativas importaciones de dólares en efectivos a nuestro país mientras se garganteaba la desaparición del efectivo en virtud de la inclusión financiera. Movimientos bancarios injustificables que le valieron a instituciones bancarias supervisadas, entre comillas, fuertes sanciones internacionales. Los 4.500 kilos de cocaína en Hamburgo terminó costándole el cargo al contador de Enrique Cannon, director nacional de aduanas, persona de confianza del miembro interpelante. La incalculación de esta droga en Alemania tuvo repercusiones políticas dentro del propio Frente Amplio, donde el diputado Felipe Carvallo llegó a solicitar el cese inmediato de Cannon como responsable de la Dirección Nacional de Aduanas, exigiendo al Poder Ejecutivo investigar urgentemente el tema. Cannon presentó su renuncia el 2 de agosto de 2019 y fue sustituido en forma interina por Jaime Borgiani. Tan interino no fue, ya que el contador Borgiani es hasta el día de hoy el director nacional de aduanas. Cannon ya era fuertemente cuestionado desde varias tiendas, y esto es bueno recordarlo. Concretamente, la Asociación de Funcionarios Aduaneros había denunciado la falta de controles en puertos, aeropuertos y fronteras terrestres, atribuyéndolo al desmantelamiento sistemático de las funciones aduaneras durante la gestión de Cannon. «¡Somos el asme reír!», dijo en aquella oportunidad el presidente del sindicato aduanero, Roberto Valdivieso. Y ahora hablan de la pérdida de credibilidad y de prestigio por la expedición de un pasaporte. Unos meses después, el 27 de noviembre de 2019, la Dirección Nacional de Aduanas lanzaba una nueva licitación para la adquisición de un sistema de inspección móvil de contenedores y vehículos, mantenimiento integral, servicio de operación y software de procesamiento de imagen. En pocas palabras, arrancaba de vuelta el proceso iniciado en 2005, 15 años después. Mientras tanto, nuestro puerto sigue operando con un escáner totalmente obsoleto, donado por China en 2009, en reemplazo de aquel que se había hundido en 2007. A esta altura, no hay dudas de que estamos ante un problema nacional, que existe una razón de Estado para aplicar verdaderas políticas de Estado, para aplicar más coordinación entre los distintos organismos públicos y privados. creemos que es fundamental, repito, atacar la demanda de drogas, concientizar a todo el pueblo uruguayo del significado del consumo de drogas, establecer la infraestructura necesaria para atender a aquellos adictos que quieran recuperarse o que puedan recuperarse del flagelo de las drogas. Pero, para terminar, quiero expresar que nos quedan varias dudas. No cabe duda de que estamos ante un frente temible que viene creciendo paso a paso y no podemos desconocer las gravísimas calamidades que nos esperan en el futuro si seguimos en este camino. El tráfico de drogas tiene dos caras a cuál más abominable y más terrible. Por un lado, la logística y la estrategia en el tráfico de drogas que se lleva constantemente vidas, vidas jóvenes sobre todo. Y por otro, el destino de las cuantiosas ganancias que se obtiene en esta sangrienta tarea. Pero el problema más grande es el uso y el lavado de esos fondos obtenidos. Porque son dos caras de una misma moneda, una operación es inseparable de la otra. Aquí se han dado hechos que en lugar de encender las alarmas, se ha tratado de disimular cuando no de ocultar. Y vamos a mencionar tan solo un caso tristemente célebre. Nos referimos al conocido lavador de estos activos mafiosos, llamado en la jerga brasileña como el doleiro dos doleiros, Darío Messer, vinculado a estudios jurídicos de nuestro país y protegido por algún conocido bufete abogaderil. Claramente, repito, son necesarias políticas de Estado. Este es uno de los grandes temas en que todo el sistema político tiene que actuar en conjunto. Está en juego el futuro del país. Hemos propuesto más de una vez la conformación de un ámbito donde se discutan las políticas de Estado, aquello que va a decidir el futuro del país independiente del signo de las administraciones que rijan sus destinos. Hemos propuesto algo que está plasmado en la Constitución de la República, la instalación de un Consejo de la Economía Nacional, que perfectamente puede ser ese el ámbito para discutir los grandes temas del país. En este tema del narcotráfico, si nosotros nos centramos y discutimos y no salimos de si correspondía o no la expedición del pasaporte, seguramente las bandas de narcotraficantes van a estar de fiesta porque aquí vamos a seguir todos, todos, ignorando el tema central. Repito, tenemos que ver el monte y no quedarnos en la discusión del árbol pasándonos cuentas unos a otros. Muchas gracias, señor Presidente. Gracias. 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 Gracias.